Ahí le mandé la solicitud ¿Cómo andás Luciano? ¿Cómo estamos? ¿Cómo andás papá? Muchísimas gracias primero que nada por charlar un ratito con nosotros el mate siempre presente Sí, sí, mate Así que nada, muchísimas gracias como hincha también te queremos agradecer acá con todos los que están acá para dar muchísimos mensajes Un placer, un placer Gracias a vos por la invitación No, no, no Primero que nada, desde que llegaste se te inventaron un millón de apodos ¿Pero cómo te llama tu familia? ¿Tus amigos? No, mi familia me llama Luli ¿Viste? Y mis amigos también, de toda la vida Entonces hay que llamar Empezó como una cargada ¿Viste? De chiquito Es más, mi viejo me lo decía porque me lo decía No para joderme Salió Y después mis amigos me empezaron a cargar De chiquitito Y quedó Y quedó Y todo el mundo allá en Uruguay Me conoce así Claro, no, leíamos nosotros en Twitter Así, viste Que los defensores te llamaban Luli, Luli Y acá te inventaron un millón de apodos Sí, sí, no Pero Banco igual Banco igual O sea, la mayoría de los apodos es Banco Vino, el que me tiró Mati Que me mató Ya dije Me había matado ¿Vos sabés que te iba a preguntar? Es su personaje Es su personaje No, pero aparte Nunca Nunca nadie me había dicho así Ni él me había dicho así No entiendo ¿Por qué tiró eso? Pero bueno Yo lo arreglé con él Yo lo arreglé con él Y ya se acabó No, Iván Lo tenés que prender fuego Vos también No, no me puede Me mató Me mató No, bueno No quería nada Vamos con Luli entonces Vamos con Luli Vamos con Luli Como quiera Vamos con Luli No, no pasa nada No, vamos con Luli Tranquilo Te quiero hacer un par de preguntas En confianza va ese En confianza va En confianza va Porque la gente de confianza Me llama así En que me conoce Sí, si no A ver ¿Juguito te gusta? ¿Juguito está bueno? Sí Banco Banco O sea, tiene Es como distinto A mí Sí En que se le ocurrió La verdad Es como juguetón ¿Viste? Juguito porque es bueno Es así Es así Bueno Te quiero hacer un par de preguntas Dos o tres preguntas más Elaboradas Y después vamos con un ping pong ¿Te parece? Dale Dale, dale Perfecto Antes del interés de Lanús ¿Cómo veías al club desde allá? Y a ver Lanús la verdad que Desde allá O sea Lo que todo el mundo ve Lanús en estos últimos años Ha crecido mucho O sea La historia reciente de Lanús Con muchos títulos Con muchas Finales Campeonatos ganados La realidad que No te voy a mentir Yo enseguida Me enteré ¿Viste? Del interés Y todo lo que averigüé Fue todo positivo Como un club muy ordenado Y bueno Obviamente eso tuvo que ver A la hora de Tomar la decisión Si vos me preguntás De antes Que Que yo Sabía Y pensaba De Lanús Es que Más que nada Lo veía por ahí Del lugar De que el fútbol argentino Es muy competitivo Y Lanús es un Gran equipo Del fútbol argentino Que es una liga Muy buena ¿Sí? Y que Si me hubieran dicho Como fue que pasó Obviamente Era una gran oportunidad Para mí Venir para acá Claro, claro Bueno Ahí quería ir un poquito ¿Qué ¿Qué diferencias notaste Entre Es una duda Que yo tengo Mucha De ¿Qué diferencias notaste Entre el fútbol argentino Y el fútbol uruguayo? Entre velocidad Ritmo Nivel Lo que sea Y la intensidad Por ahí Acá En el fútbol argentino Hay bastante Ida y vuelta Por mucho momento Los equipos No acostumbran A meterse mucho atrás Acá ¿Viste? Por ahí El otro día En el partido Por ponerte un ejemplo Nosotros hicimos el gol Y nos replegamos ¿Viste? Por ahí Hasta que terminó El primer tiempo Nos agarramos la pelota Sí, pero no es porque Quieren ustedes No, no Ni que hablar Porque estábamos cansados Porque el rival Empezó a tener mala pelota Y Si vos te fijás No suele pasar eso En este fútbol ¿Viste? No encontrás mucho Un equipo que Por ahí Por momento Se vea superado Por ahí decirte Y renuncia a la pelota Y se mete atrás Sale a atacar igual Tiene la pelota Ataca 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 Y por ahí A veces se saltea mucho el medio ¿Viste? Allá en Uruguay No importa Allá en Uruguay Por ahí Te encontrás con un equipo Que del minuto Uno Se te mete atrás Y no le importa En ningún momento Atacar 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 Y eso Acá por ahí Sí Por agarrarle la mano Quiero Quiero preguntarte Tampoco fue Lo que yo Y es así Si esto Todo bien Y es complicado Hay que tener un equilibrio Creo que es difícil Tenerlo Me la anoto Me la anoto Me la anoto Tenerlo Atacar Bueno pues yo diría Que Forlán Uno En esa época Le agarró mucho cariño A su selección Y Y creo que Que Forlán Pero bueno Está También Es difícil Porque uno A mí me gusta mucho Messi O sea Sí Me gusta mucho decir Me gusta mucho Porque a nadie No le gusta Pero Sí Pero Messi Es el líder De lo máximo Sí Ya que hablamos Un poquito de Uruguay ¿Cómo lo ves Uruguay Ahora para el Mundial? No no Sinceramente Lo veo bien Lo veo bien No me cambia nada Un amistoso Del otro día Ni nada Creo que Uruguay Viene en un proceso De cambio Que por ahí Hace Un tiempito atrás En el mismo En la eliminatoria En la mitad de la eliminatoria No Si me preguntaban No No lo habíamos Por ningún lado El uruguayo Estaba preocupado Porque No salían las cosas Y bueno El fútbol es así Pero no No teníamos resultado No sé si te acordás Pero vinimos acá a Argentina Y perdimos 3-0 Un partido que Que dolió Porque Uruguay Nunca pasa así de largo Como pasó acá Y Y mismo después Ustedes fueron allá Jugaron hasta Creo que Con jugador alternativo Y nos ganaron también O sea Esos partidos Perdimos como 5 partidos seguidos Si no me equivoco Y no se encontraba Y no se encontraba La vuelta O sea Era Entre comillas Preocupante Para el que lo veía afuera Que no está ahí En el día a día Que Obviamente no estoy En posición De decir mucho Pero Pero Ahora hay un recambio Hay un recambio lindo Ve jugadores de nivel Que están en los mejores Equipos del mundo Son jóvenes Y Y tienen los referentes Que 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 tiene Uruguay De nombre Como bueno Lo de Suárez Como Como Luis Cabán Y creo que Que ilusión hay La realidad Que ilusión hay Es muy difícil Porque hay selecciones Muy buenas Pero Pero creo que Uruguay Va a ser un muy buen mundial No Si si Además hoy ganó Ganó contra una selección mundialista Si No Hoy ganó Y Y bueno Se ve un cambio Se nota Se nota que El equipo está fresco Está fresco Que tiene jugadores Como te dije De mucho nivel Y Y aparte Uruguay En el mundial Sinceramente No por ser uruguayo Pero Uruguay en el mundial Es Uruguay en el mundial No creo que una selección Quiera enfrentar a Uruguay En el mundial Es complicado Si no No Decime un referente En tu puesto Que vos ves Y te sentás a verlo Si lo veo Porque quiero Espejarme en él Un referente En mi puesto Y bueno Si me decís Últimamente A quien veo Bueno Modric 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 Es De otro nivel Valverde También Al ser uruguayo No Uno Es que tenés un juego Muy parecido Valverde Dejame decirlo No puede No mirarlo Valverde Es un Jugadorazo Tiene Es muy completo La verdad que es muy completo Y cada día es más completo Todavía Uno que Lo estamos descubriendo En realidad Porque todos los días Hace algo distinto Que deja a todo el mundo al lado Pero bueno Por así decirlo Los jugadores Que hace ya muchos años Vienen Vienen Dejando huella En lo que es el club mundial Creo que Modric Es un Un jugadorazo Sí Es un animal Yo por ahí Juego a Real Madrid Y te sentás Y ver a Modric Te da Un placer Es verdad Es verdad Asistir o convertir No Convertir Me gustó esa respuesta Convertir Es Es lo máximo Lo máximo Me gusta Asistir Es Muy bueno también Pero Pero el gol Es el gol O sea Vos sabés que me gustó Porque hay muchos que viste Que te tiran a asistir Que no va a querer meter No No O sea Que yo le dije Es un técnico Hace años Ya Uno que jugó en Lanús Que fue quien me hizo debutar a mí Ignacio Rizo Mirá Le dijiste Es un técnico mío Y no No le dije Ah Prefiero asistir Pero le dije Lo dudé Viste un poco Porque a mí me gustaba Tacos altos Y meter el pasecito Me dijo No Que asistir Vos tenés que hacer los goles Vos tenés que pisar el área Tenés que Tener mentalidad de gol Tenés que entrar Y bueno Eso me quedó marcado Y creo que Que es Una gran verdad El gol Como el gol no hay No, no Es lo que gana los partidos Y más de mi posición Yo tengo que hacer goles también No hay que Porque a él le preguntás Un No sé Lateral Y Pero Pero no Gol ¿Quién? Esta pregunta Me gusta Hacer un caño Así que decir Uy el caño Que metió este pibe O una buena patada Cuando el chabón Yéndose último Último hombre Una buena patada No Mirá Yo Prefiero Toda la vida El caño Ese juego Que el otro Prefiero yo Toda la vida La gente Se levanta Pero El El caño Nunca va a ser Bueno A no ser que sea un recurso Que te queda uno Tierra un caño Y justo después Hacés un gol O das el pase de gol Bueno Pero a comparación De los dos Como dijiste Puede ser que Este ese partido parejo Y se te vaya solo Y tengas que bajarlo Eso es mucho más productivo Que tirar un caño En la mitad de la cancha ¿Me explico? Entonces En caso de que sea Mucho más productivo Prefiero Ponerle La patada Si es más productiva Prefiero la patada Pero ahora Son dos cosas iguales Que ninguna de las dos Después Termina en algo productivo Toda la vida El caño Claro No, obvio No hay No hay comparación Decime Ya dijiste Que el DJ Soledad y Plas Y Orozco ¿Quién es el El más hincha Acá podés Prender fuego a uno El más hincha No Ya lo Ese Ese es muy fácil Es muy fácil A ver Y ustedes que son hincha De la nube No vos crees Que no lo sepan Es increíble Pero El número 5 De acá ¿En serio? El Toto El Toto El Toto es único Único Pero único En toda la faceta Es un Kral Toto Si está acá Le mando un abrazo Es un fenómeno Es uno de las personas Que me ha ayudado mucho Desde que yo llegué acá Pero Bueno Por eso yo estoy muy agradecido Él lo sabe Pero Ahora que me haces esta pregunta El Toto De acá Y esta que te voy a hacer Sabés que me parece Que también vas a repetir En el buen sentido La palabra No Siempre Claro Y acá creo que vas a repetir ¿El más calentón? No No El Toto El Toto no No Puede ser Puede ser A veces Pero bueno Todos nos calentamos No sé Para no repetir Voy a buscar a otro El más calentón Y Yo soy calentón ¿Ah, sí? ¿Te pones ahí? Soy calentón Soy calentón La verdad que sí Bueno El Laucho es calentón Laucho es calentón Es una persona muy calentona O sea Lo estamos salteando ¿De acuerdo? Sí No El Laucho es calentón Sí, sí, sí Bueno ¿Qué? El Laucho El Laucho Sí, obvio Te das cuenta Sí, sí No, no El jugador que más Te haya sorprendido Adentro de una cancha Vos jugando El jugador que más me ha sorprendido Sí Yo siempre digo Que un jugador que Que a mí me sorprendió mucho En cierto momento Que tuve la suerte de jugar con él Fue el Chori Castro Juega en River ahora Jugó Bueno, jugó en Nacional Jugó en Real Sociedad Tuve una carrera fantástica Pero Yo me lo encontré en River Cuando salía préstamo De defensor Y la realidad Te voy a decir la verdad No sabíamos qué hacer Porque no encontramos la vuelta Porque nos ganaban en todas partes Y se la dábamos a él Era Nos dábamos vuelta Nosotros los que estaban en el medio Mismo el delantero Nos dábamos vuelta Los defensas Nos mirábamos Al Chori No es el Al Chori Se la dábamos Y hacía No sé qué hacía Que el tipo se metía entre tres Metía el cuerpo Tiraba un caño Sacaba una falta Hacía una jugada de gol No, la verdad Que Chori El jugador que más Me sorprendió Me sorprendió La verdad me sorprendió Porque uno lo conocía De ver jugadas de él De ver goles que hizo Pero tenerlo adentro La presencia Que nos dio En su momento En River Nos fue tremendo Sí, no, no En persona Es otra cosa La verdad Y de acá De Lanús ¿Quién fue el que llegaste? Y te decís Mirás que bien anda este Obviamente todo anda bien Pero Y sí No Difícil Pero Por cualquier Cualidad Defensiva Física Bueno No te voy a decir Quién más me sorprendió Porque la realidad Te juro Que no lo sé No lo sé Un jugador Que me gusta mucho Como juega Pero me gusta mucho Como juega Por las características Porque es el juego Que me gusta Es Paloma Paloma Pero me gusta muchísimo Me gusta muchísimo Me gusta porque El tipo puede estar En un día malo Pero dáse la Paloma Y Paloma va a tratar De hacer su juego Él va a tratar De tenerla en el pie Va a tratar De gambetear a uno A tirar un pase Puede errar Todos los pases De ese día Puede perder Todas las pelotas Ese día Pero él Va a querer Se la vas a dar Y va a tratar De darse vuelta Y bueno El otro día Hizo un partidazo Y por momento Viste que gambeteaba 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 Nada La verdad que A mí me gusta mucho Como juega Y bueno No tengo uno Que yo diga Va a este Porque aparte No estoy hace tanto tiempo Es la realidad Y necesito Verlo también En los partidos Porque creo que En los partidos Donde más se Se ve esas cosas Pero Pero Yo a Paloma La verdad siempre le digo Que disfrute Trata de disfrutar Porque cuando él Está disfrutando Y juega Se nota que Es totalmente distinto Me acuerdo Un partido Que yo no entré Yo fui al banco Y él jugó Un partidazo Que fue Contra Sarmiento Allá en En Junín Sí Que perdimos Teníamos uno menos Pero la agarraba toda Iba hasta De Zaguero igual Con los centrales La iba a buscar de pie La activaba pared No, no Tiene cinco pulmones Después pasa que Que bueno Es así, ¿no? Tenemos Nuestro momento Pueden salir las cosas, ¿no? Pero Me parece Un jugador Estupendo Sí, no Yo Yo soy muy crítico De Paloma Pero Lo que le destaco Es que eso Que El tipo Puede tener un día Y vuelve a intentar Lo mismo Que no le salió ¿Me entendés? Otro por ahí ¿Cree que te diga la verdad? Cuando las cosas No funcionan Es difícil Es difícil Que uno Resalte Y más si tenés Un juego así ¿Viste? Cuando todo fluye Que todos juegan bien A la vista está Bueno, el otro día Muchos puntos altos Él juega bien No hay chance Con un jugador Que juega bien Cuando todo está Que fluye Que las pelotas Entran entre línea Que los laterales Pasan Que llegamos Que tenemos Juega de gol Que salimos jugando Y salimos limpios Un jugador como él Resalta Y hasta Es de los puntos más altos Porque juega muy bien Ahora, cuando no la agarramos Porque nos ha costado mucho Agarrar la pelota En estos últimos partidos Bueno Quizá Desde principio de año Pero yo no lo sé Pero Ha pasado Mucho partido La mayoría de los que yo he estado Que no la agarramos Mucho la pelota Es difícil Porque Paloma Se destaca con la pelota En realidad Cuando Paloma Tira El u de a dos Y da un pase De gol O Tiene el tiro claro De afuera Y le pega Y es jugada de gol Ahí se destaca Paloma Por ahí Son sus características No se destaca Tanto corriendo 100 metros Para recuperar una pelota Y tirándose de cabeza ¿Me explico? A lo que voy es eso Es difícil Cuando todo Cuando todo va Un jugador Que juega bien Va y va a jugar bien Y va a resaltar Ahora Lo destaco a él Porque Porque me gusta mucho Su tiro Sí, no No, no Además Eso mismo Te decía Que destaco Que es difícil Cuando Bueno Ahí veo Que ponen Bueno Obviamente Loais Toto No Obvio Obvio La gente La gente que está Viendo Es por nombrar Uno Que son flores Jugadores Toto Ya todos Sabemos lo que es Toto Corre por todo Junto Si le ponemos la camiseta De los once Toto corre por todo Y le damos la de los hinchas Y corre por todo Es una bestia Y encima tiene llegada Llegan todas Raúl Una máquina Táctica Todo Ocupa todo bien Raúl El otro día nadie habló de Raúl Y Raúl hizo todo bien Creo que fue el jugador que todo bien hizo Yo El otro día Lo vi No sé si estaba lastimado Lo último Lo vi Lo vi mal A lo último No sé si estaba lastimado Es un desgaste tremendo Es un desgaste tremendo El partido que lo destaqué muchísimo Que casi nadie lo destacó Fue contra Banfield Contra Banfield fue una locura Lo que jugó Es que Raúl no baja de los seis puntos Todos los partidos Raúl si te fijas Uno porque claro Ustedes son hinchas Se sientan y lo sufren el partido No se va a poner a fijarse A ver Raúl Los movimientos Nada A ver Te fijás y llega y arrasa el gol A puta madre ¿Cómo arrasa el gol? ¿Entendés? Pero el tipo está haciendo el relevo del lateral El relevo de nosotros El relevo de Zagero Cuando desborda Raúl te tiene que meter Se mete siempre La termina sacando él A nosotros nos da un aire tremendo Yo me voy Como a veces Saco la lanza y arranco Nomás no me importa nada Y ¿Quién está atrás? Está Raúl Ahí paradito en mi lugar Así que no Ni que hablar Yo puse el ejemplo De Paloma Repito Porque En lo personal Me gusta Me gusta que un jugador juegue Que se divierta Que tire una pared Que sea dinámico Pero no Tenemos Juegos de mucho nivel Y bueno Raúl es uno Toto es otro No, no Sí, sí Eso sí Eso sí Decime Un hobby que tengas Un hobby Juega al play Uh, a la play FIFA o PES FIFA, nada No hay discusión Ahí en la concentración juegan Sí, jugamos Igual en la concentración Le metemos más al Ludo ¿Viste el Ludo? Ah, sí Le metemos al Ludo como loco Y ahí Hay más jugadores Ludo ¿Quién anda bien ahí? Yo la rompo todo Ah, sí No, no Son Momentos El Toto juega muy bien Muy bien Pero nada Es un juego traicionero A veces no te saca nunca El 6 Viste que tenés que Nada Pero charlamos mucho Tomamos mucho mate Le metemos al play Pero el play Lo que pasa es que Por ahí, viste Ahora vamos a Córdoba Y por ahí capaz Pero tenés que andar Con el play para arriba Para abajo Mirá que es pesado Preferimos Preferimos más Aparte llevas el play Y te aislás Sí, no Son dos o tres jugando Y al menos No es la idea Viste que siempre uno Tiene jugadores Con los que más Compañeros Con los que más se junta Y bueno Al menos No es mi idea Yo quiero Encima que llegué hace poco Quiero relacionarme Soy mucho de charlar Tomar mate No, no Deja el play para otro momento Ya, no Estás cinco horas Y jugando a la play No, no ¿Cómo te ves de acá Cinco años Con él? De acá cinco años Bueno Primero Me veo Con una familia La realidad Que me veo Con una familia Eso es lo primero Que se me ocurre Pero En lo deportivo Nada Obviamente Todos tenemos Nuestros sueños Mi sueño Es jugar en Europa En la realidad De estar en la Grande Liga Como no Todos Creo que Todo jugador Sueña con eso Y Y si me preguntás Un lugar Exacto No sé Dónde me veo Pero Ojalá sea ahí Sí Ojalá sea ahí Y con familia Sí No, no Esa es la primera Vos tenés novia ¿No? Sí, tengo Tengo Le mando un saludo Aprovecho de mandarle un saludo Un saludo Está durmiendo igual Pero Un saludo Ahora Ponele Vamos a tratar De tirarte buenas vibras De ser cábala Contra taller El sábado Metés un golcito ¿Hay festejo? Ya me anduvieron jodiendo Con un temita de festejo Ah, ¿sí? Si tengo un compañero Que no voy a decir cuál es Si uno de los dos Hacemos un gol Metemos festejo La verdad que banco Me gusta el festejo Porque es una manera de Siempre sea ubicado, ¿no? No Lo veo Y bueno, viste Que siempre hay F festejo que Pero ¿Qué te iba a decir? No, sí Banco me gusta Porque Cuando ve que un jugador festeja Un festejo particular Por ahí Notás que Uno que lo ve por la tele Dice Ah, este está disfrutando Viste que Pero No, creo que Yo soy una persona Que prefiere Dejar eso En sí En particular Al menos de Así lo Lo viví yo O desde Uruguay Lo traigo, creo Que en este momento Juntit Al banco de suplente A festejar Al banco de suplente Yo festejo mucho Cuando me toca Estar adentro Y convertir Con mis compañeros Prefiero No, no Bueno Me saco la ira Porque soy Se me va Pero Pero no Con mis compañeros Viste Yo voy más Para ese lado Y más sobre todo Cuando Las cosas No salen O por un momento No salieron mucho Viste Que por mucho tiempo Estuvo complicado Y bueno Hay que valorar También Que el grupo Se haga fuerte Entonces creo que No Gol Vamos arriba Y juntito Abrazado Como bueno Es un Es un fiel reflejo El gol de Leo El otro día Que Que Leo Obviamente Lo gritó Como un desaforado Porque A ver La emoción De un gol Es tremenda A ver Creo que Me tocabas un gol Y también Me explotaba La emoción Pero Viste la reacción De él Fetejar Fetejar Y todo Juntito Ahí Abrazarnos Creo que Que es lo indicado En este momento Y No digo que esté mal Yo me festejo Bailar No Obvio Pero Por ahí No sé Si Vinicius Tira ese paso Si van últimos Si van ¿Me explico? Que van con Vinicius A mil Pero Vienen a la Champions Vienen a la Champions Es lo mejor jugador del mundo Y ganan Todos los partidos Repito No No digo que esté mal Pero Creo que va de la mano El tema de los festejos Sí No además Así lo veo un poco yo Sí Además Yo digo Vos metés un gol Por ahí en el momento No pensás en nada Pensás metí el gol Y lo estoy gritando No me importa nada Por ahí doy mucha vuelta Por ahí doy mucha vuelta Entre Entre la La pregunta Pero Te la respondo fácil Si hago Me toca La suerte De hacer un gol Lo voy a gritar Con Con toda el alma Y lo voy a meter Con mi compañero No Te va a tocar Te va a tocar Vamos a tratar Ese cábala Olvidate Hacemos un vivo La semana que viene otra vez Olvidate Te mandamos Te mandamos ahí Un audio Todos los días Todos los partidos ¿Cómo te ves vos Los chicos Ahí para Para el sábado? Bien 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 Obviamente Tenemos que tratar De De bajar un poco La pelota al piso Porque Dos victorias Por ahí Lleva uno Después de estar Tan tensionado A relajar un poco Como lo que hemos hablado Por el momento Y todo Pero Pero sabemos Que quedan Seis finales Y Tenemos que sacar La mayoría De puntos que podamos Por no decir Ganar todos los partidos Porque dejamos Muchos puntos atrás Y tenemos que Que tratar De descontar Lo más que podamos ¿Viste? Entonces El equipo está bien El equipo está bien Está muy bien Pero Es difícil Tanto cuando estás mal Que te sentí Que No hay confianza Que No hay confianza no Pero Empezás a dudar un poco ¿Viste? Tanto dentro de la cancha Como afuera Como cuando estás bien Que El otro día La verdad El equipo se sintió muy bien Ganamos Llegamos al vestuario Y Y la verdad Miramos la cara Y fue un partido Que dijimos Nada Nos matamos Anímicamente El rival estaba Desecho ¿Viste? Y es un equipo Que No venía tan mal No venía mal No, no Empataba todo de visita Perdió Perdió cuatro partidos Con este A ver Perdió cuatro partidos Me explico Según un equipo Muy bueno El de San Lorenzo ¿Viste? Y Nosotros lo pasamos Por arriba Porque es la realidad Más allá de que Como dijimos Renunciamos a veces A la pelota Porque estábamos cansados Pero Hicimos el laburo Que teníamos que hacer Y ganamos 2-0 Tranquilo Con nuestra gente Nunca pasó nada Con San Lorenzo Y creo que hay que Hay que estar tranquilo Con eso ¿Viste? Pero Mantener un equilibrio Mantener un equilibrio Porque Porque no es fácil No es fácil Creo que lo más difícil Es mantener ese Ese equilibrio Del que yo hablo Y yo creo que Si lo manejamos bien Vamos a llegar a Álvaro Al fin de semana Que es un partido Complicadísimo Como todos Pero Pero bien Yo lo veo bien El equipo Sí, no Aparte Viste River Te lo viene dejando Bien anímicamente Los hijos de puta Te lo dejan bien anímicamente ¿Puedes creer que es increíble eso? Es increíble Si me toca Que juega a River Después Y lo agarro Desecho Que River Te la mueve Para todos lados Te entra con paredes Goles Goleada Parece joda Parece como dice No Después juegan con Lanús Vamos a dejar que Vayan con confianza Para ese propósito Lo estaba hablando De verdad De verdad Bueno Así ya Ya te vamos dejando Te dejando libre Ahí Nominame dos compañeros Para hacer Tranquilo 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 ¿Querés que nombre dos? Y Mándalo al frente Nominamelo Te nombro Al Al Pocho Trollanski Estaba Estaba acá Al Pocho Estaba acá Sí ¿El vivo? Si están mirando Le mando un abrazo grande Pero Pero bueno Ahora quedó Tiene que entrar El Pocho Tiene que hacerlo Y te voy a nombrar otro Para no ser repetitivo Con los mismos nombres Siempre Vamos a nombrar a Raúl ¿Se animará Raúl? Ah Y lo veo tímido Raúl Pero vamos a intentarlo Bueno En caso de que Raúl no se anime Vamos a A El Samu Cariaga Dale Ah Dale Es la casa Es la casa Capaz que ya lo conocen bastante Mucho más que a mí Pero Que se anime Me gusta Me gusta Me gusta Bueno Ahí al Pocho Y a Samuel Ya saben Ahí mañana Avisales también Por si acaso Ya está No sé si el Samu Está mirando Pero Marchó Marchó Ya está Ya nos lo doy Ya está Listo Bueno Para ir terminando Mandale Ahí lo que vos quieras A la gente de la NU Que te está viendo Somos 300 personas casi No La gente de la NU Ya Me No me canso De agradecerle La verdad que Estoy muy contento Muy contento De estar en esta institución Con Todos los hinchas De la gente que labura En el día a día En el club Me han tratado De la mejor manera Y bueno Nada Sin mucho más que decir Espero Estar a la altura Del rendimiento Y ayudar En lo más que pueda El equipo Para Para como dije En estas seis finales Poder Ganar todos los partidos Porque es lo que todos queremos Y Y si no es así Sumar La mayoría De puntos que podamos Para estar bien Bien posicionado Para lo que es el año que viene Y bueno Eso que después se verá Pero Pero bueno Espero estar a la altura Y Y seguir Seguir Disfrutando Y haciendo disfrutar A ustedes Con Con mi laburo Dale Muchísimas gracias Luciano Por la buena onda Muchas gracias a vos Ya te dije Mucha suerte El sábado Y acordate Acordate que mojas Acordate Acordate vos Que si llevas a mojar Ya está No No olvidate Escábala Ya quedó Escábala Ya Estamos Bueno A las 20 horas A las 20 horas del miércoles Queda clavado Del martes Le metemos Queda clavado Dale Luciano Muchísimas gracias No Muchas gracias a vos La verdad Que pasé lindo La verdad Siempre es bueno Estar En contacto Así Distendido Todo Así que Que bueno Las órdenes Siempre Ya sabés Estoy muy agradecido También con Con ustedes Que me han tratado Bárbaro Y Y nada Estoy Te agradezco mucho Por la invitación No Dale Luciano Muchísimas gracias Aprovecho Mando un saludo A todos los que están en vivo Porque hablé de la gente Pero bueno Los que están en vivo Están apoyando muchísimo Por lo que veo Así que Le mando un abrazo grande a todos Algunos compañeros Excompañeros Y compañeros que me han hablado Pero Pero le mando un abrazo grande a todos Ahí sí No Ahí tenés un montón de mensajes Mirá Si me pongo Estamos hasta mañana Sí Aguante la nube Todo así Aguante el grana Sí No Che Y tenías a tus amigos De Uruguay La otra vez Vimos ahí en Paso a Paso Sí Justito Aparte Porque Ya hace días Ya sabían que iban a ir Y bueno Yo Obviamente Les Conseguí la entrada Y todo Y bueno Sería redondo Que pudimos ganar Que todo Todo muy lindo La verdad No Uno genio Uno genio Así que Dale No hay que agarrarse De esas cábalas Porque si me agarré De las cábalas Lo tengo que llevar A No 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 Ah Olvidate Ya está Tenemos que empezar a ganar Sin cábalas Ganar Todos los partidos Son todos Venimos jugando bien Ya hace unos partidos Hay que seguir así Hay que seguir así Dale, dale Muchísimas gracias No Acordate Acordate El sábado El sábado Dale Dale Nos vemos Dale Me da ti un paso No, mentira No Feteja con los compañeros Dale, dale Dale Un abrazo grande Que andes bien Chau, chau Chau, chau